En el centro de nuestro cantón, en la calle Goyaquil y Atahualpa, se están realizando trabajos de mantenimiento por parte del Departamento de Servicio de Alcantarallado Sanitario de la Ilustre Municipalidad. El inspector Carlos Cuero Espinosa nos comenta sobre el trabajo que están realizando. Estamos haciendo unos trabajos de mantenimiento de las tuberías de aguas hervidas. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo aquí? Estamos haciendo la limpieza ya que al momento se encuentran obstruidas. ¿Están dando estos problemas aquí a los moradores de aquí? Claro que si se trata de eso, justamente está fastidiando el medio ambiente. Estamos sacando, levantando las tapas que se encuentran en vereda para meter las cañas y hacer la limpieza. ¿Y por qué esto está a punto de colapsar? ¿Por qué el tapotamiento? Claro, el problema es que, le voy a ser sincero, la gente no nos ayuda a cuidar. La gente totalmente es descuidada. O sea, mete por las alcantarillas, mete fundas de politileno, mete botellas de cola, de esas de plástico. Entonces, las tuberías son solamente para agua, no son para este tipo de sedimentos. ¿Ha sido algo el trabajo que tenemos que realizar? Está un poco duro porque tenemos que romper incluso el problema de las cerámicas. Entonces, tenemos que romper con cuidado para no desbaratar tanto. ¿Esto va a ser repuesto luego el trabajo que realicen o van a dejar así? Nosotros hacemos el mantenimiento, lo que nos corresponde a nosotros. Luego informamos para que compren los materiales y mandarán al bañil para que peguen las baldosas que se rompan. ¿Con cuántas personas está laborando, don Carlos? Estoy trabajando con dos personas nada más. Y las dos calles, ¿no? Guayaquil y la calle Atahualpa. Guayaquil y calle Atahualpa, sí. ¿Esto justamente fue por llamado a algunos moradores de aquí que tienen taponado su baño o ustedes se dieron cuenta del trabajo que tienen que hacer aquí? Sí, primeramente que nos llamó también el doctor Tinoco, nos hizo la advertencia, nos dijo que se encontraba un poco preocupado porque había malos olores. Entonces, nosotros vinimos a hacer las inspecciones y nos encontramos con el problema. Esto lo más no existe aquí, don Carlos, y también en otros sectores, en otros barrios, vemos que hay alcantarillas que han colapsado, están botando estas aguas hervidas. Claro, el problema es que cómo se llama la gente a veces un poco descuidado. El momento de que comienzan las lluvias y como Arenillas no goza de las tuberías de aguas fluviales, entonces lo que hacen es levantar las tapas y por ahí entra todo lo que son sedimentos, ¿sí? También le preguntamos sobre algunos problemas que existen con algunas alcantarillas colapsadas en diferentes sectores de nuestro cantón, como el que existe en la calle 24 de Mayo, Parte Baja, la que está cerca al río Arenillas. Aguas servidas están contaminando sus aguas. El personal que tiene el municipio de Arenillas para el mantenimiento de alcantarillados es poco. Y dependiendo de las necesidades que tiene el cantón Arenillas, es bastante, ¿no es cierto? ¿No han llegado por ciento de serie? Hemos llegado, hemos llegado, pero no hemos terminado. Pero eso está contaminando el río, don Carlos, ahora ya viene la temporada de carnaval y las aguas están siendo justamente ahí contaminadas con estas aguas negativas, aguas servidas, aguas de baño. Claro, claro, y eso es lo que le rogamos a ustedes también que hacen la información. Sucede que desgraciadamente cuando instalaron las tuberías por ese sector de allá entre la estación, vamos hacia la 24 de Mayo, Parte Baja, entonces las tuberías de PVC quedaron al intemperie. Claro, se las ve que están afuera. Están afuera, y hay una de hormigón simple también que están afuera. Entonces eso permite que la gente por el un lado queme el pastizal y por el otro lado metan piedra, rompen las tuberías de cemento y queman las tuberías de PVC. Entonces también vale la pena de que ustedes hagan una política de información que pidan a las comunidades porque no se puede estar trabajando, viviendo, marchando en el propio terreno. Sí, entonces es necesario así, claro, es una obligación del municipio, pero también una necesidad que la gente nos ayude, que colabore, sí. Bueno, pero esto ustedes van a tomar los correctivos en el sector. Claro, se está dando eso, esas situaciones, sino que claro, que los frentes de trabajo que ha abierto el municipio, usted ve que ha abierto un frente por las colinas, por las Mercedes, por la Guayaquil, por diferentes puntos. Entonces eso permite que nosotros no podamos nosotros estar al momento en el problema. Ya le digo que si nosotros llegamos al momento que llegamos a otro lado, ya nos están pidiendo para el otro lado también. Pedirle a la comunidad de aquí de Arenillas que tengan un poquito de paciencia, vamos a tratar de solucionar los problemas, sí. Chinso Zucal, Arena Noticias.